Ya, ahora vamos a proceder, ya hicimos la última sanación del ojo de Heidi, ya la alimentamos por última vez, ahora vamos camino a dejarla en libertad, que vuelva a su medio. Vamos por acá, hacia adelante, debes hacerte adelante para que nos cojas desde el frente. Esto es al lado de nuestro caja, estamos saliendo al bosque, entonces vamos a soltarla y de aquí para adelante Dios dirá. Gracias. 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 Gracias.